Muy buenas, bienvenidos a otro día más a mi canal después de muchísimo, muchísimo tiempo. Hemos vuelto y hoy se viene un vídeo bastante, bastante especial porque... Buenos días. Hoy vamos a hacer una sesión de fotos. Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo seguramente de qué va a ir el vídeo, así que... Aquí está la señorita Iraida con un nuevo integrante de la familia. Y bueno, hicimos ya una sesión de fotos en casa, así hace un mes o dos quizás. Y ahora pues ya queda poquito y vamos a aprovechar para hacer una sesión en exterior. Hace fresquito pero bueno, nos hemos venido a la montaña, no muy montaña, es un paseíto de nada. Porque delante hay un spot con árboles y tal que puede quedar chulo. Y si vemos que hay mucha gente pues que además hemos de sitio. Que ya os iré explicando ahora un poco durante el vídeo todo lo que está pasando en la vida, ¿vale? Vale gente, pues ya hemos llegado al spot. Va a ser este de aquí. Aquí tenemos el sol por la espalda, aquí lo tenemos de cara. Así que vamos a jugar un poquito con las luces, con los árboles y todo eso. Voy a poner el móvil a grabar, a ver qué tal se ve con el móvil mientras estoy haciendo la sesión de fotos. Y la verdad que el fondo es muy guapo y también aprovecharé para hacer algunos planos así. Unos planos así como muy raperos, pero que embarazada también puede quedar chulo. Así que hoy vais a ver un poco las actualizaciones de mi vida y la sesión de fotos de Iraida embarazada. Ahora sí, vamos al lío, vamos a empezar con las fotitos. Bueno, pues ya estamos del primer spot. Y la cosa es esa, que me he tirado, ¿cuánto tiempo sin subir vídeo? Muchísimo tiempo sin subir vídeo, creo que algo más de un año. Y bueno, tenía ganas de volver y la cosa es que voy a volver, seguramente no con la frecuencia que hacía antes, un vídeo por semana. Pero bueno, voy a volver y tampoco va a ser el mismo contenido. Quiero decir, si un día me apetece subir un vídeo probando comidas de no sé qué o un poco más de vlog de nuestro día a día y tal, pues va a ser eso. No va a ser todo centrado en fotografía. Porque también os puedo enseñar otras cositas, porque tengo trabajos de edición y todas esas cosas. He estado trabajando también, o sea, no he estado parado. Quiero decir, he estado trabajando en mi curro y trabajando editor de vídeo y tal. Y ahora pues voy a empezar un proyecto bastante así con un streamer, que yo os iré contando todo sobre la marcha. No quiero agafar nada. Y ahora nos cambiamos de spot. Nos vamos a ir a un sitio así, un poquito más urban, para darle un toque más urban a la sesión de fotos. Ya hemos hecho así en el campito, que están chulas con esta luz y tal. Y ahora vamos a un sitio donde hay edificios así un poquito altos, para buscar un poquito las verticales y que no sean siempre las mismas fotos las desmarazadas. Porque he estado mirando ejemplos, ¿no? Pues esperamos un poquito. Pero son todas las mismas fotos. Ves una y ves todas. Entonces pues vamos a investigar un poco. He pisado una caca. Me he clavado la tapa en el culo. Bueno gente, pues ya nos vamos para Mataró, a lo que se llama Parque de Mar. A ver si nos está muy petada de gente. Y hay un par de sitios o tres ahí que están chulos, para hacer fotos, que nunca he probado esos sitios. Así que vamos para allá y luego ya habrá que ir a comer. Vale gente, pues ya hemos venido aquí. Vamos a hacer unas fotitos aquí en este spot, que está bastante chulo. No sé si lo veréis ahora, porque he pegado el sol y reflejan todo el suelo. Pero hay plantitas para jugar, las geometrías así son redonditas. Y puede quedar bastante chulo. La verdad que esta zona se la están currando el ayuntamiento de aquí, de la ciudad. No van los barrios dinero, pero aquí sí, ¿eh? Alcalde. Bueno, vamos a hacer aquí unas fotitos por ahora. Y luego alrededores seguramente encontremos alguna cosa que esté guay. Porque hemos ido a un callejón que tengo ahí fichado. Pero no entra bien la luz. Así que vamos a hacer aquí. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos acabado la sesión aquí. Hemos ido a mirar un par de sitios, pero no nos convencía. Así que nos hemos quedado con ese spot, que estaba bastante guay. Creo que han quedado fotos bastante chulas. Y ahora Ileida se va a cambiar el pantalón, porque el pantalón que lleva, obviamente lo lleva abierto. Entonces pues se va a cambiar para ir más cómoda a donde vayamos ahora. Que vamos a coger comida, ¿dónde? No lo sé. Pero algo vamos a coger de comer. Y seguimos... Seguimos viendo el día a ver qué pasa. Vamos a comer y a mear. Es importante. Y a mear, mear. Una embarazada mea muchas veces. Ya, spoiler, mea muchas veces. Estaba cerrado. Están mejorándolo, así que no hay más opciones arriba que tengan cosas veganas. Así que vamos a ir a un buffet libre japonés. Espero que esté abierto. Así que vaya día. He pisado una caca. Restaurante favorito cerrado. Algún spot estaba un poco en Yoki. Así que vamos a ver si el buffet está abierto. Igual no nos ponen veneno o algo. Así que vamos para allá. Y nada, gente. Pues ya estamos en casa. Y voy a despedir el vídeo por aquí. Y bueno, básicamente. Los cambios. Brasil. ¿Qué? Vamos a ser padres. Bueno, yo padre y ella madre. Vamos a seguir haciendo contenido para YouTube. De un poco lo que apetezca. Y ir viendo un poquito la dinámica. Creo que el próximo vídeo puede ser probando comida de una empresa nueva que ha salido. Que habrá que probarla. Y bueno, cogeremos todos los platos. Y intentaremos dar una opinión objetiva, por ejemplo. Y probando la comida. O cositas así. O cositas así. Que no sea todo de fotografía y enseñar y tal. Sino que sea más blogs. Más cositas de la vida en general. No sé. Que sea un poquito como algo más cercano. Y esa es mi intención con el canal. Así que nada. Si no estás suscrito, suscríbete. Deja un comentario de qué te gustaría ver, por ejemplo. O si te parecen buenas estas ideas, sugerencias. Todo lo que queráis. Pues será bienvenido. No te olvides de seguirme también en redes sociales. Como son Instagram y TikTok. Que lo dejaré todo en la cajita de la descripción. Y nada. No me voy a enrollar mucho. El estudio sigue siendo el mismo. Solo que mejor decorado. He puesto por ahí otras cositas. Está un poco desordenado. Lo tengo un poco ahora todo patas arriba. Porque he estado haciendo cosas en casa. Como ya sabréis. He estado montando la habitación. He estado pintando la nuestra. He estado haciendo bastantes cositas. Preparando para lo que se viene. Que ya queda poquito. Porque estamos de 37-38 semanas. Que en cualquier momento ya puede venir. Y nada. Un placer volver a estar aquí con vosotros y vosotras. Y nos vemos la semana que viene o la otra. Con más vídeos aquí en el canal. Así que. Chao, chao gente.